Tu Hoy Que tu me hablaste Y en silencio Me quedé Mirándote Como se mira El atardecer Te fuiste Sin saber Que mi silencio Era de amor No podía hablar Ni se gritar Decirte que callar No puedo más Dime Cómo llegar a mí Cómo hacerte ver Que tú eres todo para mí Dime Qué es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder Que tú me hablaste Y en silencio Y en silencio Me quedé Mirándote Como se mira El atardecer Te fuiste Sin saber Que mi silencio Era de amor No pude hablar No pude hablar Quise gritar Decirte que callar No puedo más Dime 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 Cómo llegar a ti Cómo hacerte ver Que tú eres todo para mí Dime Que es lo que puedo hacer Con este amor Que ya no puedo esconder Dime 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 Que me muero por ti Que tú eres todo para mí Dime Cómo llegar a ti No pude hablar Y me hice gritar Decirte que callar No puedo más Luisito Quintero Cómo llegar a ti ¡Muyá! Dime, cómo llegar a ti Dime, cómo puedo hacer para tenerte junto a mí Dime, cómo llegar a ti Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor Y vuelve otra vez